y bueno pues hoy como pudieron ver voy a hacer un layout atrás de una página que ya previamente utilicé y bueno lo que voy a hacer para este layout es voy a utilizar una hoja de cardstock de 8.5 x 11 pulgadas que es el tamaño estándar el tamaño carta pues y bueno pues voy a poner de fondo un papelito decorado que aquí están viendo que trae cuatro franjas de colores distintos y ya trae algunas decoraciones cuando son layouts más pequeños de 12 x 12 y como en este caso le voy a poner dos fotografías pues no no me gusta poner tanta decoración entonces creo que con este papel que ya trae su decoración pues nos va a ayudar muchísimo a no cargarlo tanto aquí estoy poniendo dos fotografías y les estoy poniendo un marco de papel craft porque bueno me gusta más cómo se ven las fotografías así enmarcadas y las voy a entintar un poquito ya que con lo decorado del papel pienso que si pongo las puras fotografías sin ningún marco se perderían un poquitito bueno para lo siguiente voy a utilizar aquí un una base que tengo ya cortada de cartulina que mide tres y medio por cinco y medio pulgadas lo que voy a hacer aquí es que marco es ese tamaño para cortar el rectángulo en el papel decorado puesto que encima va a ir la foto y ese pedazo pues no se va a ver me gusta guardar ese trocito de papel nos puede servir para otras cosas para las personas que no se nos facilita mucho encontrar papel decorado creo que esta es una muy buena opción para aprovechar ahora sí que al máximo el papel porque si pegamos ahí la fotografía encima pues ese pedazo ahí se va a perder no se va a ver y lo podemos aprovechar en otra cosa para algún otro para algún mini álbum para hacer tags para journaling para decorar otras páginas en fin lo podemos utilizar para muchas cosas una vez que corte mis rectángulos pues pego mis fotografías y voy a comenzar a decorar voy a utilizar por aquí una frasecita de una hoja que tengo de un blog que es así como para viajes que trae varias frases de viaje esto me gusta mucho ya ven que ahora se está utilizando muchísimo todo lo que es die cuts y todos los blogs de papel ya casi traen de este tipo de recortables y se me hace la verdad súper súper práctico también voy a decorar aquí con unos brats que en esta ocasión voy a utilizar dos brats de unas estrellitas y un rat normal así de un círculo yo lo que hago para poner los brats es que pongo un pedacito de foamy y hago una perforación con una aguja de estas agujas para estambre que son un poco más duras y estas que las comunes y ya de esta forma las patitas de los brats se introducen es súper fácil y bueno también voy a decorar con algunas enamel dots en este caso estas enamel dots que vieron que puse al principio una son de estas que venden ya en paquetito y estas otras son de las que les enseñé a hacer como han visto me encanta utilizar las enamel dots en todo lo que hago las utilizo porque creo que son un elemento decorativo como les he dicho muy muy padre y bueno pues son moda y lo que quieran en el scrap pero yo las estoy utilizando para todo y bueno aquí se me terminó la pila de la cámara y no me di cuenta y de esta forma es como me quedó en mi layout solamente como pueden ver agregué algunos elementos de chapa de madera algunas flechitas y algunos guachi tape y bueno pues espero que les haya gustado este layout y ojalá que les sirvan las ideas que les estoy dando en estos vídeos y pues yo los veo prontito les dejo besos y abrazos scraperos hasta pronto